Vamos a hablar enseguida, pero antes vamos a hablarles de comida, que ya es hora todavía, no hemos hablado mucho de comida hoy, ¿no? Yo tengo hambre, yo tengo apetito tú. Siempre. Nos vamos a Arcañiz a cocinar un plato de más que me encanta, de vieiras y de trufa, pero qué pedazo de trufa. ¿Es una o son varias? Sí, sí, pero... Os voy a decir que son las 8 menos 10 de la tarde, que si no vais preparando la cena, lo mismo no cenáis. Yo desde luego lo tengo solucionado porque me he juntado con un chef, con Adrián Laud. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos las mejores materias primas, señores. Fíjense qué vieiras, traídas del Pacífico, fresquísimas, riquísimas. Y con la tuber melanosporum, esta trufa aragonesa que no hace otra cosa que enriquecer todo lo que hacemos, Adrián. Sí, claro. Es un producto de la zona, tendremos que aprovecharlo y ponerle aquí mucho interés para poderlo vender. Pero vamos a echar más cosas. Fíjense, tenemos lima, tenemos patatas asadas con las que vamos a elaborar un riquísimo puré. Tenemos quicos machacados. Tenemos unas chips, fíjate, oye, que crujen y todo. De boniato. Y para darle el toque más aragones, la borraja. Claro. La borraja que es típica de la zona. Intentaremos hacer un plato con la vieira y la borraja y la patata a ver si nos sale bien. Maestro, manos a la masa. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primero marcaremos las vieiras y luego iremos con un puré que hacemos de patata con lima. Venga, pues no sé si las tienes que trocear un poquito. Sí, leteamos un poquito. ¿Finitas o...? Bueno. No, la hacemos a la mitad, ahora la sazonaremos y así las tendremos para marcar en sartén. Oye, una idea brillante esto de combinar producto del mar con producto local, con producto kilómetro cero, ¿no? Sí, claro. Aquí lo que tenemos es que usar nuestro producto, pero claro, no solo con el nuestro. También aprovechamos un poquito la vieira, que es un plato que está muy de moda, y lo elaboraremos ahora. Y que ofrece muchísimas posibilidades. Hay que marcarla, lo echamos a la sartén o a la plancha, donde bien te manejes tú. Un poquito solo, ¿no? Le echas un chorrito de aceite. La marcamos poquito, que quede casi cruda. Porque si nos pasamos, ¿qué sucede? Queda jasca, queda muy vasta, no tiene la misma textura. Es una carne que no le hace falta mucho calor. Teniendo buenos productos, lo bueno es combinarlos y luego darles el puntito, ¿eh? Fíjate, ya tenemos la vieira ahí en la sartén. La pinta estupenda, de carnosa. Las sazonas un poquito. Una pinta de sal. Un poquito de sal. Le damos un plan calizo, que te voy a poner los dientes largos, que me lo he propuesto. Ya lo has hecho, ya. Que me lo he propuesto. Fíjate. Solo con los ingredientes es muy apetecible. Le damos ahí la vueltecita ya. Muy bien. Fenomenal. Y luego esto va a ser un poco el ingrediente fundamental, ¿no? Porque luego lo vamos a adornar con todos esos productos que hemos visto. Ya la tenemos marcada, ¿no? Lo principal es la vieira. Entonces ahora nosotros la dejamos aquí marcar un pelín. Muy bien. Y vamos a ir montando el plato, si queréis, con el puré y la borraja, ¿vale? El puré que lo tienes ahí, fíjate. Tenemos ahí la patata asada. El puré con patata asada y ralladura de lima. Un poquito de leche y un poquito de nata. Oye, ¿la lima por qué? Le da una alegría, le da una cosilla al plato que parece que tiene ahí un toque más caribeño. No sé, está muy bueno. Dame alegría que es viernes, coge esa vieira. El puré, simplemente estas patatas lo que haríamos es pasarlas por el robot de cocina. En este caso no lo vamos a hacer porque ya lo tenemos hecho. Pero el resultado de pasarlo por la termomis es esto, ¿no? Es un puré que queda bastante fino y con la nata le damos un poquito más de textura. Lleva la ralladura de lima, que ahí la podéis ver. Y ya es lo que vamos a empezar a montar el plato con este puré. Pues venga, adelante, adelante, Adrián. El puré es lo que hace un poco de cama, de pegamento también para que no se nos caiga. Pero esto está riquísimo. Sí, sí, sí. Es un puré que no lleva nada raro, ¿eh? Lleva patata, un poquito de leche y un poquito de nata para darle más textura. Y eso de echarle también ahí un cítrico ahí, fíjate, no lo tenía cogido. Pero si tú dices que sí, la borraja que ya la tenemos hervida y troceada. Sí, la hacemos un poquito más pequeña de lo normal, que se suele hacer en casa. Le ponemos un poquito lo que es la base. Oye, y a la hora de catarlo todo juntito, ¿eh? Todo, todo. Ahí. A poder ser todo junto. Esto es meter blanca el tenedor por abajo y tirar para arriba, ya sabes tú. Juntar y disfrutar. Bueno, pues el toque aragonés, el de la borraja que hemos dicho. Sí, la borrajas con patatas. Ese gran ingrediente de la huerta del Ebro. Y a continuación, maestro, las vieiras que tenemos bien marcaditas. Las tenemos ya marcadas en sartén. Vamos a escurrir un poquito. Oye, es un plato para una cena ideal, ¿no? Porque tampoco es muy pesado. No, es un plato ligero. No, normalmente lo solemos poner de entrante. Ah, ¿de entrante? Sí, es un entrante que la gente lo suele pedir para picar, para compartir un poco. Muy bien. No es un plato que... Para abrir boca, Adrián. Que pidan, exacto. No es un plato que pidan como segundo. Fíjate, fíjate qué bonito. Ya estaría montado. Falta un poquito la decoración. Le rayamos un poquito de lima. Y falta esa trufa, ¿eh? Que no me olvido. Oye, qué aroma. Nuestros espectadores no lo pueden disfrutar, pero el aroma de la lima es, la verdad, muy refrescante. ¿Y la trufa? Que es la trufa. Esta trufa es de aquí de la zona. Esta la trae un amigo... Es gigante, ¿eh? Sí, es enorme. Pesaba 400 gramos la trufa. Madre mía. La trae un amigo de Torredarcas. Claro, esta trufa vale un riñón, pero siempre dicen los truferos que la trufa no es cara, porque una trufa da para mucho. Se echa juguito. Echamos el kiko y lo tendríamos listo. Echamos unos kikos para que quede un toque crujiente, si no la borraja nos quedará flojo. Y decoramos con unos chips. De boniato, señoras y señores. ¿Qué les apetece esta propuesta para abrir boca una noche de viernes? Pues ahí lo tenemos. Vieira con borraja, con puré de patata asada y con crujiente de boniato para chuparse los dedos. A mí me habéis convencido y creo que no soy la única. Gracias.